Bienvenidos al podcast de El Tesoro de David, patrocinado por Editorial CLIE y HarperCollins Christian Publishing. Soy Ana Romero, editora adjunta de esta obra y presentadora de este programa. En el día de hoy hablaremos sobre qué es El Tesoro de David y por qué trata de un libro como Los Salmos, que tiene de especial El Libro de los Salmos. Para ello contamos con un invitado estrella, tiene que ser este invitado para empezar con este programa. Se trata de Eliseo Vila. Eliseo Vila es periodista, es economista, es escritor, pero sobre todo es teólogo y él es el hijo de Samuel y Lidia Vila, los fundadores de Editorial CLIE, donde nos encontramos hoy. Para mí es un privilegio presentarlo porque además es mi padre. Bienvenido, Eliseo. Muchas gracias, hija, por esta presentación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, en el día de hoy, en este podcast, vamos a hablar del Tesoro de David, pero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo conociste el Tesoro de David? Esto es una buena pregunta. Mira, yo te diría que más que conocería el Tesoro de David fue el Tesoro de David el que me conoció a mí. Mi padre, a nuevo, desde que vino de estudiar bajo la tutoría de uno de los discípulos de Spurgeon, tenía el Tesoro de David del libro de cabecera en la mesita de noche. Yo nací un domingo del mes de julio, después de un culto en la iglesia que estaba al lado de casa, en la que predicó mi padre y mi madre tocó el órgano como era habitual. Yo nací por vanoche. Y te puedo asegurar que allí estaba un tomo del Tesoro de David, yo no lo sé, pero me va, yo no lo vi, por supuesto, pero me lo contó mi madre. Allí estaba un tomo del Tesoro de David que me vio nacer. O sea que no conocí el Tesoro de David, el Tesoro de David me vio nacer. Forma parte de tu vida. Y a partir de este momento, puedo decir que el Tesoro de David formó parte de mi vida. Porque mi papá lo usaba para todo. Lo usaba para preparar sermones, estudios bíblicos. Lo usaba para visitar a los enfermos y dar consejos y les veía un trozo de un salmo con un comentario del Tesoro de David. Lo usaba hasta incluso como instrumento de apologética, con sus oponentes católicos, cuando le decían que los evangélicos somos una secta porque nos habíamos apartado de la tradición de los santos padres. Pues yo les contestaba con una transcripción de los padres de la iglesia sacada del Tesoro de David. Y luego les decía, no será que son ustedes los que se han apartado de los santos padres sino nosotros añadiendo otras cosas. Pues ya, a partir de aquí, el Tesoro de David fue parte de mi vida. Mi padre estuvo preparando los dos volúmenes pequeños que llevó a cabo. Su ilusión era disponer de esto, de una edición completa, íntegra, de Spunson, del Tesoro de David. No pudo hacerlo en su vida porque con intolerancia religiosa en España, con todo el trabajo que tenía, sin medios, no era posible. Pero hizo dos tómonos de resumen que son más o menos, yo te diría que no llegan a un 5% de la obra digital lo que a él le pareció mejor. Yo viví también esta época. Y el Tesoro de David fue una constante hasta que después que el señor se llevó a mi padre a su presencia, pues a mí me declararon una enfermedad o cuar que me obligó a dejar el día a día de cuye, pues entonces decidí dedicar lo que el señor me concediera de vida a cumplir con el sueño de mi padre, que era una edición completa, íntegra, con todo el texto de Spunson, y además decidí que fuera ampullada y actualizada del Tesoro de David. El Tesoro de David ha sido y sigue siendo mi vida. Sí, es un proyecto familiar, casi diría yo, transgeneracional. Por supuesto, porque lo que mi padre me pasó a mí, yo te voy a traspasar a ti. En eso estamos. Bueno, hemos hablado, has mencionado Spurgeon, pero también has mencionado a Agustín de Hipona. ¿Qué tienen que ver ellos? ¿Por qué mencionas a dos personajes tan distintos, tan dispares en la historia, cuando hablas del Tesoro de David? ¿Qué es el Tesoro de David, para aquel que no conozca nada de la obra? Porque el Tesoro de David es una obra muy peculiar. Spurgeon decidió, en principio, hacer un comentario a los salmos. Y empezó a hacer predicaciones sobre los salmos. Estas predicaciones se transcribían, se publicaban en una revista. La espada y la pala, ¿no? Eso, la espada y la pala, que era la revista de un metrópoli tan tabernaco. Donde predicaba Spurgeon. Cada quince días se transcribían. Pero Spurgeon decidió incluir no tan solo su propio comentario, sino hacer una cosa que no había hecho nadie. Empezó, junto con un secretario suyo, a recorrer todas las enormes bibliotecas de Londres que había, que en aquella época, la del Museo Británico, la de Westminster, a buscar todo lo que se había escrito sobre los salmos, a sacar transcripciones de lo que él le parecía que era lo mejor que había de comentarios de este salmos. Y, juntamente con su comentario, transcribió el de todos los grandes autores que habían escrito sobre los salmos, desde su época hasta los padres de la iglesia. Por eso he mencionado a Agustín, porque es uno de los más transcritos en el Tesoro de David, porque es uno de los que más comentó los salmos, aunque los padres de la iglesia comentaron los salmos, la mayoría de ellos, y están en el Tesoro de David. Y mi padre tenía la teoría de que Spurgeon hizo eso, y yo creo que así es, en realidad, por una cosa. Porque él quería demostrar de que lo que él predicaba desde el púlpito del metrocoito en Tabernáculo tenía una línea de continuidad de interpretación hermenéutica histórica desde su época hasta los padres de la iglesia. Es decir, que él no se había inventado nada, que no se estaba inventando una revisión nueva, porque me acusaban de que su predicación era vulgar, y ya sabes, muchas cosas de estas pasaban en aquella época. Y él quería demostrar que lo que él predicaba tenía una línea de continuidad. Entonces, fue buscando todo y transcribió. Y así, lo que hizo en realidad, más que un comentario de los salmos, fue un comentario a toda la Biblia, porque cada uno de los autores enlazaba su comentario de los salmos con otro texto bíblico determinado, y además hizo este compendio de hermenéutica histórica, demostrando que el cristianismo evangélico sí tiene una línea de continuidad, sí tiene un magisterio, y que lo que él predicaba era lo mismo que los padres apostólicos predicaban en su época, pasando por los reformadores, por los místicos de la Edad Media, por los pietistas, hasta su época. Y esto es lo que hace, creo yo, que El tesoro de David sea una obra singular como no hay ninguna otra. A mí también me lo parece, pero a mí me gusta siempre destacar el hecho de que El tesoro empezó publicándose en una revista, porque yo creo que hay pocas obras que hayan terminado siendo obras de estudio de este tamaño, porque El tesoro se publicó luego en volúmenes, es decir, primero se publicaba en una revista, pero luego se hizo en volúmenes y se interesaron los editores para hacerla y publicarla en volúmenes. Pero me parece interesante porque hay pocas obras de estudio que tengan un carácter en inicio tan devocional, quizá como El tesoro, porque ¿a quién crees que iba dirigido El tesoro en un origen? Bueno, has hecho bien en mencionar eso, porque yo te diría que El tesoro de David fue el precursor de los fastículos. Ahora no tanto, pero hace años aquí en España estaban de moda en los kioscos, los fastículos, se vendían fastículos de todo, de trenes, de aviones, de moda, de perfumes, fastículos de todos tipos. El tesoro de David empezó publicándose en fastículos y eran predicaciones. Y también te diré que mucho de lo que él transcribió eran predicaciones en principio, porque el comentario que Agustín hizo a los saumos eran predicaciones, sermones al pueblo, son sermones de Agustín sobre los saumos. Pero qué sermones, sermones que ningún comentarista que vino después fue capaz de hacer un comentario, como el que hizo Agustín realmente, aquello eran sermones. Pero sí, efectivamente, y como eran sermones, El tesoro de David tiene en su texto original de Spurgeon un contenido devocional muy importante, hasta un punto que te diría que muchos de los devocionables publicados por Spurgeon, como Lecturas Matutinas, Lecturas Vespertinas, el libro de cheques del Banco de la Fe, muchas de las devociones diarias en estos libros devocionales son transcripciones sacadas del propio tesoro de David. Eso es cierto, y eso mucha gente no lo sabe, a mucha gente le sorprende, que no son libros como tales hechos por Spurgeon, sino que son extractos del tesoro. Mira, tal como está la edición actual del tesoro de David, yo te diría que es un todoterreno. Y la persona puede sacar del tesoro de David lo que quiera, puede ir a él y buscar lo que quiera. Si quiere ir en plan devocional, yo diría, mire, léese el comentario de Spurgeon solamente, que Spurgeon era un predicador expositivo de carácter devocional, y tendrá el mejor comentario devocional que pueda haber a los alumnos. Quiera un comentario lingüístico, exegético, vaya a las notas al pie, y allí encontrará la discusión del hebreo bíblico, palabra por palabra, comparado con la Septuaginta, con la Biblia de Ferrara, allí hay un análisis lingüístico en profundidad. El tesoro de David tiene para todos gustos. Y si quiere comentario teológico, siga unas páginas más adelante, y sobre este mismo versículo encontrará sermones y comentarios de los puritanos, de Utero, de Caobino, con profundidad teológica suficiente. El tesoro de David es un todoterreno. O sea, que se recomendaría a todo cristiano. A todo cristiano es una obra... El tesoro de David no es un libro de lectura. El tesoro de David es una biblioteca de conocimientos bíblicos. Y ya te he dicho antes que es un comentario a todos los saumos a la luz de la Biblia, porque cada comentarista enlaza un versículo del saumos con otro versículo de la Biblia. Y detrás hay unos índices, de los que podemos hablar después si quieres, que hay 20.000 enlaces entre versículos de los saumos y versículos de todo el resto de la Biblia. Entonces, el tesoro de David es para todo el uso que se le quiera dar. Es un todoterreno. Eso es singular, hablar de ello y demostrarlo, porque, como digo, pocas obras tienen tanto rango, quizá. Y eso es lo que nos permite a nosotros, en este caso que nos ocupa, también hacer un podcast y proyectar un podcast de estas características. En los próximos capítulos vamos a tener distintos expertos hablando de cada una de estas facetas, presentando cómo el tesoro de David puede servir para cada una de estas facetas y cómo ellos lo usan. Pero no nos vamos a avanzar. Primero vamos a retroceder en el tiempo. Estábamos hablando de Spurgeon. Y una de las preguntas que se suele hacer cuando una persona abre el tesoro de David por primera vez, ya sea la edición en español o la inglesa, es por qué este título, por qué el tesoro de David. Bueno, antiguamente había la creencia de que todos los salmos del salterio eran de David y la mayoría de ellos lo son. Sabemos que en los propios títulos de los salmos ya dicen que no es así. Hay salmos de Moisés, salmos de Asaf, salmos de los hijos de Coré, pero en realidad la mayoría son de David y esta era la creencia original. Entonces, Spurgeon escogió este título porque consideró que los salmos son como un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es un cofre lleno de joyas de todos los tipos, de perlas, de gemas, de distintos colores, de piezas de oro, y hay que ir buscándolas, indagándolas entre ellos, pues esto es la idea que tuvo Spurgeon, que eran los salmos y que era el comentario que él había hecho de los salmos con su propio comentario y el de 1.650 autores, que pronto está dicho, 1.650 autores transcritos que hay en el tesoro de David. Entonces, juntando todas estas gemas, todas estas perlas, las puso todo en un cofre, que son los siete tomos en que se publicaron, en el año 1885, sabió el último de los siete tomos, se publicaron los fascículos, cuando se completaba un tomo de los fascículos, sabía el tomo, y cuando llegó el juego completo de siete tomos, me puso este título porque consideró que era exactamente esto, un cofre lleno de gemas preciosas de exposición bíblica. Pero, sin embargo, claro, en esa edición, que se terminó en 1885, hasta donde yo tengo conocimiento, bueno, tuvo muchísimo éxito, ¿cierto? O sea, cuánto... Bueno, solo te diré que poco después, para la muerte de Spurgeon, Spurgeon murió en el 1892, murió joven, con 59 años, pero para la muerte de Spurgeon se habían vendido en el siglo XIX, fíjate eso lo que digo, 120.000 juegos de los siete tomos del tesoro de David. Una cosa, fue una cosa extraordinaria, tuvo un éxito de avanzamiento, yo te diría que para el siglo XIX y durante el siglo XX, no había pastor de agua inglesa que no tuviera en su biblioteca una colección del tesoro de David. Era el libro de referencia sobre el comentario a los saumos para cualquier cosa. Y en realidad es que no existe ningún otro comentario a los saumos que ni siquiera se aproxime a un nivel del tesoro de David. Claro, lo que pasa es que ese comentario, en inglés, desgraciadamente, ha quedado no obsoleto, pero sí anticuado, porque sí que es cierto que Spurgeon, cuando transcribía autores que hablaban en inglés, pero que no eran de su época, que eran del siglo XVI, del siglo XV, transcribía exactamente lo que decían esos autores. Y claro, si ya en el siglo XIX me imagino que costaba entenderlos, en el siglo XXI muchos pastores, estoy convencida de que, pues igual en español, si abrimos el Quijote tal como se escribió en el siglo XVI, nos va a costar entenderlo. Y menciono el Quijote porque tienes una figura detrás, pero quiero decir, nosotros en español hemos tratado de acercar esos textos al español actual. Y es algo que me sorprende que las editoriales en inglés no hayan hecho nunca. Bueno, yo te digo una cosa. Yo no soy el inglés, no es mi lengua materna, pero estudié en Inglaterra de joven, estudié en Estados Unidos y más o menos tengo conocimientos de inglés. Y te digo que, traduciendo el tesoro de David, a veces me siento como champobión con los jeroglíficos egipcios. Voy y te ves un pedazo de escrito en el siglo XVII y dices, bueno, ¿y este hombre? ¿Qué es lo que quería decir realmente este hombre? Y te lo tienes que volver a leer porque la construcción gramatical es totalmente inversa y cuando te vas oído tres veces se te enciende la bombilla, encuentras la clave y dices, ya está. Eureka, como hubiera dicho Arquíbez, ya lo tengo. Esto es lo que quería decir. Y cuando lo pones realmente en un español actual, encuentras la belleza que tenía, cómo jugaba aquella gente con las expresiones, con las palabras, tiene una belleza tremenda. Pero yo creo que alguien tendría que recoger a una editorial inglesa el guante de lo que tú has dicho. Alguien tendría que hacer una actualización del Tesoro de David. Esto es algo que pasó con el libro en Posteo Supremo. El libro en Posteo Supremo era un libro que quedaba anticuado, difícil de leer, nadie lo veía. Hubo un señor en Estados Unidos, un librero precisamente, que hizo una actualización del Tesoro, perdón, del Posteo Supremo y se convirtió en el bestseller de los años 90. Yo creo que si alguien hiciera en inglés una actualización del Tesoro de David, volvería a ser un éxito editorial tremendo también en inglés. Lo que pasa es que nosotros no solamente hemos hecho una actualización de todos los textos, que eso es interesante, y lo hemos hecho precisamente para que no se pierda esto que decíamos antes, que son predicaciones, y que las predicaciones uno predica desde el púlpito para que se le entienda. No predica para que la congregación tenga abierto un diccionario, un interlineal, y en estas épocas Google para entender lo que dice el predicador. Entonces, trasladar estas predicaciones de forma fiel al siglo XXI tenía que ser actualizándolo, pero no lo hemos dejado así. Sé que las ediciones en inglés mueren juntamente con Spurgeon, mueren en el 1885 y se dejan atrás toda la hermenéutica bíblica del siglo XX, que es importante porque en el siglo XX los manuscritos del Qumran, los del mal muerto, los de Egipto. ¿Cómo hemos, en esta edición en español, acercado toda esta hermenéutica del siglo XX, que no forma parte del inglés, porque Spurgeon murió antes, pero sí forma parte de la edición en español de Client? Bueno, yo, antes de contestarte a la segunda parte de la pregunta, iría por la primera y te diría que traducir predicaciones no es fácil. Traducir predicaciones es muy difícil, porque tienes que ser capaz de transmitir el fuego de la palabra, que cuando el lector lea lo que está diciendo el libro, sienta como si Spurgeon estuviera predicando, sienta como si Agustín estuviera predicando en latín, expresando a sus oyentes lo que quería decir sobre los ángulos. Y esto es muy complejo. A veces me estoy traduciendo y me siento como si fuera Agustín, como si yo fuera Agustín predicando, porque me pongo todo el fuego, trato de ponerme todo el fuego de cómo Agustín, como yo creo que Agustín hubiera predicado si Agustín lo hubiera dicho. Te digo que traducir sermones no es fácil. Y en esto, tú que has tenido al trabajo de hacer la actualización, tú eres experta en literaturas comparadas, has estudiado para esto, a veces me pones la tijera y dices, no, estas tres palabras las has dicho tú, estas Spurgeon no las has dicho y me las recortas. Bueno, yo te lo admito porque eres mi hija, a otras no se lo admitiría. Pero tanto no he recordado y a la vista está que mucho no he podido recortar. El fuego de la palabra ha quedado que cuando uno lee el Tesoro de David lee realmente como siente como si Spurgeon predica. Exacto. Y perdón, me decías la segunda parte. La segunda parte de la pregunta es cómo hemos traído, qué hemos utilizado, qué herramientas hemos usado para traer el Tesoro de David al siglo XXI. había que actualizarlo. Aparte de actualizarlo, ha sido necesario ampliarlo con comentaristas del siglo XXI. Y yo he escogido una serie de comentaristas que me han parecido que eran los que mejor en español habían comentado los años. En primer lugar, Francisco Bacueva que os comentó y amplió ya en el comentario de Matthew Henry y es un gran comentarista conocido y apreciado por todo el pueblo cristiano. Ahí está el comentario de Matthew Henry. José María Martínez, que, dicho de paso, era mi tío y fue discípulo de mi padre, que era otro amante del Tesoro de David. Fue él, José María Martínez, quien escribió un prólogo para los dos tomos que predicó mi padre, porque entre los dos ellos amaban el Tesoro de David que lo usaban constantemente. Pues he utilizado los comentarios de José María Martínez en el libro Salmos Escogidos, que es un libro que él hizo comentando los salmos para actualizar el pensamiento, era un gran teólogo y un gran exégeta, al pensamiento del siglo XX. Y luego, con carácter más técnico, he utilizado dos de los comentarios más técnicos que Keil y Delitz, por supuesto, que eran de la misma época que Spurgeon, un poco posteriores, pero que son una obra extraordinaria en cuanto a la exégesis del texto hebreo del Antiguo Testamento, no ha sido superado y esto lo reconoce el mismo Luis Abón Socheque, en su propio comentario a los salmos, he utilizado el comentario a los salmos de Luis Abón Socheque en la parte exegética y el de Joachim Krauss, que era presbiteriano, lo hizo, para actualizar un poco la parte hermenéutica del siglo XX. Y creo que esto ha sido un aporte, pero tengo que dejar claro que el texto de Spurgeon y lo que Spurgeon transcribió de otros autores no se ha tocado. Todo lo que se ha añadido a lo que Spurgeon había, a lo que había en la obra original, está en notas a pie. O sea, que si uno quiere saber exactamente cómo era la obra original de Spurgeon, lo que Spurgeon transcribió y escribió y lo que se ha añadido y actualizado, todo esto está en notas a pie. Son dos obras distintas. Sí, es complementario, yo diría. No hace falta, a veces yo lo digo, que no hace falta leer las notas para entender el texto. Aunque también te digo una cosa, y tú lo sabes porque has estado revisando texto letra por letra, que a veces las notas son más grandes que el texto de Spurgeon. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero las notas como tienen tantos matices y son muy diversas, las notas hablan del contexto histórico, a veces cuando un comentarista o un predicador habla desde una situación de guerra, pues no es lo mismo ese comentario, ni se interpreta de la misma forma que una situación de paz. y a veces si uno está leyendo el comentario y no sabe quién es esa persona o la época en la que predicaba, el lugar donde estaba, qué estaba sucediendo, a veces contextualizar es importante para el lector entender lo que está pasando o cuando hay referencias a personajes que a día de hoy no son relevantes o quizá no forman parte del acervo cultural del siglo XXI, pero que en el siglo XIX, en el siglo XVIII, XVII, sí eran parte de la predicación. Y figuras retóricas que hoy en día no serían comprensibles. Spurgeon era muy amante del lenguaje marino. En el siglo XIX, siglo XVIII, Inglaterra era un imperio marítimo y los barcos, la Royal Navy, aquello era todo. Entonces, el lenguaje marino en un país que isleño como es Inglaterra era conocido por todos y usaba mucho de este tipo de figuras. Muchas de estas figuras de lenguaje marino del siglo XVIII, hoy en día, no serían comprensibles si no fuera mediante una nota al pie. Todo esto se ha actualizado y se ha arreglado con notas para que hasta la última palabra del texto original de Spurgeon sea comprensible a cualquier lector actual del siglo XXI. Exacto. Pero que no, o sea, si alguien lo lee y ya lo comprende, no hace falta leer las notas. No es que sea, es prescindible. Si uno quiere profundizarlas, tiene a mano y para eso están pero no es imprescindible para comprender el sentido de la predicación atender a las notas. Sin embargo, estas notas hay que decir que todas son trabajo de campo. Todo esto es de la edición de Clie. Estas notas no aparecen en la edición en inglés. Ningún tipo de nota. Es lo que más tiempo me ha tomado. Ni las notas exegéticas ni las notas que has añadido tú también. Algunas mías. No todas son mías, alguna y tuya también. Alguna y mía. Pero todas estas notas son trabajo de campo igual que son los índices que luego hablaremos de ello. Pero la pregunta personal que llega en este punto es, bueno, ¿y esto cuánto tiempo te ha llevado? Desde que se inició la traducción y adaptación del Tesoro de David hasta hoy que todavía no hemos terminado estamos empezando a trabajar el tercer volumen porque el Tesoro van a ser tres volúmenes. De momento hay publicados dos. ¿Habrá publicados dos? Son, todo hay que decirlo, son tres volúmenes de del mismo tamaño. Dos mil seiscientas, casi dos mil quinientas páginas, más de dos mil quinientas páginas cada uno a un tamaño que no es el tamaño de un libro normal. Hay que ver lo que es un libro normal y esto es el Tesoro de David. O sea que no es que no se ha reducido absolutamente nada ni una palabra de lo que Spunson tenía en el libro original de los siete volúmenes. Se ha puesto en siete mil quinientas páginas a tamaño grande y se ha ampliado sustancialmente. Bueno, la letra no es que sea tamaño grande, la letra es normal, la letra es legible, pero no es... Cuidado, no es letra pequeña como puede ser un comentario de Matthew Henry que para poder condensar todo el comentario de la Biblia en un volumen hubo que poner una letra bastante pequeña. El Tesoro de David es una letra que es un diez para que se entiendan de tipografía, un diez o un diez y medio o texto y es una letra muy legible. Es legible, sí, porque recordemos a los oyentes, a los escuchantes, a la gente que nos está viendo que el comentario de Matthew Henry original eran trece tomos que lo tenemos aquí de recuerdo, pero que realmente hoy día de hoy lo que tenemos es este tomo que son trece en uno. Sin embargo, el Tesoro, al no haber estado traducido antes, lo que tenemos es una compilación ampliada. Bueno, yo diría para garantía de los vectores que precisamente lo que me llevó a trabajar en el tercer David fue que me tuve que retirar por una enfermedad de la vista. Si la letra fuera demasiado pequeña a mí no me serviría, o sea, que esto es una garantía. Eso es cierto. Pero, bueno, hablando de esto, van a ser tres volúmenes. De momento tenemos dos, el segundo sale el día 27 de octubre de 2020 y ya estará a la venta para todas las personas que lo quieran adquirir, pero falta un tercero. Y ahora, desde que empezamos con el primero hasta hoy que sale el segundo volumen, ¿cuánto tiempo has dedicado? Pues hasta hoy llevo 12 años trabajando. A Spurgeon le tomó 20. A mí me llevó 12. Pero también, todo hay que decirlo, con una dedicación más intensa de lo que tenía Spurgeon, porque Spurgeon tenía que predicar, atender un ministerio pastorado, otras cosas. Yo llevo 12 años dedicando a esto de 8 a 10 y a veces hasta 12 horas cada día. Esto lo sabes tú que me has visto. Y a veces llorando, emocionado en el trabajo. O sea, un trabajo, cuando uno disfruta en el trabajo que hace, las horas no cuentan. A veces habéis tenido que venir tú o tu madre a arrancarme al despacho y decirme ya está bien, ya está, por hoy hay bastante. Pero la dedicación ha sido esa y todavía me quedan prácticamente unos 2-3 años para acabar el último tomo y poder decir que completada estaba la colección y podré decir como Simeón despide Señor a tu siervo en paz. A veces lo diré como chiste viene tu madre y me dice bueno, cuando acabe el tesoro de mí ya me puedo morir. Dice, pues no corras tanto. Eso es cierto. Y yo secundo la idea, no corras tanto. 12 años son muchos años y es verdad que no se hace esto si no hay una dedicación detrás y una voluntad y una vocación. Por el libro de los salmos y por la hora de Spurgeon. ¿Qué representa el libro de los salmos en tu vida? ¿Qué son los salmos para ti? Bueno, los salmos en primer lugar son un resumen de toda la Biblia. Esto ya lo dijo Atanasio de Alejandría en una carta a su discípulo Barcevino que viene traducida por primera vez en español en el primer tomo del Teso de David está una traducción íntegra de esta carta a Barcevino donde le explica lo que son los salmos la importancia que tienen los salmos y el uso y beneficio que los salmos le pueden producir en su vida espiritual. Y le va en esta carta a Atanasio a Barcevino le va separando todos los salmos tema por tema en todas las facetas de la vida si te pasa eso utiliza este salmo y este y este y si te pasa esta situación utiliza este y este y este le va aplicando los salmos a todas facetas de la vida. Y te diría que esta recomendación de Atanasio a Barcevino es la que yo he aplicado a mi vida porque la aprendí de mi padre. Mi padre expresaba sus alegrías consolaba sus tristezas en los salmos indiscutivamente. Como dice Atanasio los salmos son oraciones pero son unas oraciones en las que el lector y el escritor entran en una simbiosis de tal manera que el lector hace suyas las palabras del escritor. Es como si te dieran cuando quieres expresar decir algo y te dan las palabras para que lo puedas decir esto es lo que hacen los salmos. Es que yo creo que esto viene íntegro por el formato que tienen son poesía. Bueno son oraciones en poesía y esto es una maravilla porque ya la poesía es algo que penetra a mi me encanta la poesía a la poesía la poesía la poesía rítmica la poesía moderna eso es algo generacional en esa discusión tú y yo no vamos a entrar pero la poesía métrica a mí me encanta me llega al alma y entonces claro los salmos son poesías y están las cosas expresadas de una manera que te sientes identificado y como hay salmos para cualquier cosa salmos de triunfo salmos de victoria mira una cosa que no he mencionado es que Spurgeon precisamente por esto siguiendo esta viña de Atanasio que hay salmos para todo a cada salmo le puso un título que escogeó él por ejemplo salmo de la enferma o salmo de la enfermedad salmo del náufrago hay títulos curiosísimos de Spurgeon a los salmos salmo del náufrago y es verdad cuando ves señor me he inundado no hago pie en el suelo las aguas cubren mi cabeza y Spurgeon lo visualizó como el salmo del náufrago y así aplicó títulos a muchos salmos y los que no puso Spurgeon pues los he puesto yo de mi cosecha bueno en eso hemos aprovechado para esos títulos ponerlos en lo que yo llamo tesoritos que son las ediciones individuales de los salmos que tienes aquí al lado hemos aprovechado esos títulos para hacer títulos a los tesoritos sí esos salmos cojo una gaza este que es el nombre es del salmo 8 grande es tu nombre este es el salmo donde se ensalza el nombre de Dios la importancia y así son y así son los títulos de los salmos entonces estos títulos hay para todos salmo del hogar salmos para vos para vos hijos para vos padres hay salmos para todas las situaciones de la vida y aquí vienen clasificados discutidamente entonces yo te digo que los salmos han sido como fueron para mi padre parte de mi vida los he utilizado para todo yo creo que muchos cristianos es como el libro de referencia para muchos cristianos cuando tienen un problema o una o una emoción un problema emocional o un exceso de emoción para la alabanza para el tiempo para expresar las emociones de alegría o de tristeza sí por eso yo creo que también es el libro por excelencia para la alabanza y en ese sentido sé que en la obra original del tesoro de David Spurgeon además de ponerles nombres a cada uno de los salmos lo que hizo fue añadir una versión poética la versión poética de Thomas Watts bueno no es que añadiera una versión poética en sí para cada salmo como es el caso que nosotros sí hemos hecho en la edición española sino que utilizaba muchísimo la versión métrica o poética que hizo de los salmos de Isaac Watts y otros autores y otros autores de la época y la insertaba en los versículos insertaba estrofas en los versículos que he considerado oportunos nosotros eso hubiera sido muy complejo porque traducir no hubiera tenido sentido traducir las poesías métricas de los albos de Watts al español necesitábamos algo original en español y encontramos un salterio poético español del siglo XVIII que encontré con la ayuda de mi buen amigo igual gran bibliófago el obispo Carlos López que es el obispo de la iglesia anglicana de la iglesia episcopal en España y me dijo mira esto te puede ser útil para el tesoro y también digo maravilla Carlos me has solucionado la vida me dio un salterio métrico español del siglo XVIII y es el que hemos transcrito íntegro en el tesoro de David de forma que hay una versión en poesía métrica original de cada salvo y esto nos ha permitido pues poder sustituir lo que Spurgeon hizo con la versión métrica inglesa de Isaac Watts que a mí me interesa mucho esa versión porque además de que es inédita bueno inédita se publicó en el siglo XVIII pero a día de hoy no se encuentra en ningún sitio que no sea el tesoro de David esa versión es una pieza única exacto a mí lo que me interesa de esa versión y siempre lo digo a ver si alguien me hace caso es que se puede musicalizar para todos los músicos y para todas hay algunos que ya han hecho algún intento pero bueno lo que queremos es que la gente se anime y la utilice que para eso está es una herramienta más dentro del tesoro de David obviamente un libro que habla sobre los salmos teníamos que aportar material para la gente que se dedica a la alabanza y la adoración y justamente esta versión poética a mí me parece un material muy bonito para las personas que se dedican a esto que puedan musicalizarlo y tener una versión métrica que rime que tenga métrica en español de los salmos mira me alegro que hayas mencionado esto porque te voy a decir yo creo que los salmistas cantantes que está muy bien que haya música moderna y alabanzas modernas pero no tendrían que olvidarse de los salmos que son la alabanza por excelencia inspirada por Dios los salmos y yo recomendaría a todos los ministros de alabanza antes me preguntabas ¿a quién recomendarías el tesoro de David? pues mira de manera especial a los músicos cristianos y a los ministros de alabanza que lean el salmo el comentario y la versión métrica en español y a partir de ahí que se inspire porque a veces uno va por las iglesias y escucha alabanzas y te lo digo sinceramente y escucha cada barbaridad teológica en algunas alabanzas que dice bueno este este buen chico pues tendría tendría muy buena voluntad pero conocimientos teológicos nos tenía demasiados porque esto no me cuadra demasiado si se hubiera venido tesoro de David esto no hubiera pasado si a veces la emoción no se niega pero quizá yo siempre digo que cuando uno hace algo para el señor tiene que ser lo mejor que hace excelencia y señor demanda excelencia y además bueno y además como los cristianos queremos ofrecer lo mejor entonces pues bueno si uno se dedica a la alabanza y siente ese llamado necesita preparárselo y saber pues de dónde viene la alabanza cuál es la tradición y pues sobre todo entender lo que está diciendo un poquito poquito no mucho pero un poquito de nivel teológico para no decir ninguna tontería los salmos los salmos son de un nivel poético que muchos autores del siglo XVII y XVIII y anteriores ya no cristianos incluso seculares reconocen que ni siquiera los clásicos griegos llegaron al nivel literario de la poesía que hay en los salmos son verdaderos algunos de los salmos como en el salmo 91 como ejemplo hay obras verdaderamente magistrales en los salmos ya no desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista literario en hebreo son obras verdaderamente magistrales de composición literaria pues a mí me parece interesante recordar que esta parte de la parte poética la parte de la aportación poética a los salmos de esta obra ha sido rescatada también tenemos en esta obra algunas cosas nuevas que no tienen en esta obra me refiero a la edición en español que obviamente pues no aparece en la edición en inglés vamos a volver un poquito al trabajo de campo que ha realizado durante estos 12 años en los últimos 8 yo te he acompañado y vamos a hablar un poco de los índices que hay al final de la obra los hemos titulado mapas del tesoro para poder navegar este cofre para poder encontrar esas joyas yo siempre recomiendo que el que compre el tesoro de David no empiece por la primera página el tesoro de David no es un libro no es una novela no es un libro de leerlo por páginas lógicamente el que quiera ver un salmo puede ir este salmo y empezar de principal al final pero el tesoro de David es una obra de consulta es una biblioteca de conocimientos bíblicos uno puede abrir el tesoro de David al azar si quiere y seguro que encontrará tres pensamientos que le van a llenar espiritualmente por eso yo siempre digo que el que empiece a ver el tesoro de David empiece por esto que está al final por esta sección de mapas del tesoro donde hay cuatro páginas de explicación de cómo utilizar y sacar partido del tesoro de David cómo utilizar los índices estas guías que hay para extraer de este cofre del tesoro las mejores gemas y las más adecuadas para cualquier momento en particular es muy importante ver estas cuatro páginas de mapas del tesoro en el primer volumen venían tres índices pero en el segundo volumen vienen cuatro índices distintos hemos añadido y también es necesario advertir a los lectores que si adquieren el segundo volumen todos los índices del segundo volumen refieren tanto al primer como al segundo tomo es decir los índices del segundo tomo y el tercero abarcarán la obra completa eso es interesante pero bueno hay cuatro índices el primero a mí me parece magistral para mí es lo que convierte al tesoro de David en una obra de consulta de toda la Biblia es decir es lo que demuestra el subtítulo que tiene el tesoro que es la revelación escritural a la luz de los salmos porque es un es un índice de citas bíblicas te refieres al índice de citas bíblicas sí sí es el segundo índice es el segundo es el segundo índice del tesoro primero es el índice de autores pero hablaremos después ya que has citado el de referencias citas bíblicas que yo más que citas los llamo enlaces porque lo que hacen en realidad es enlazar todos los textos de la Biblia desde Génesis 1 1 a Apocalipsis 22 21 enlazarlos con un texto de los salmos y como lo hemos hecho ¿cómo hemos encontrado estas citas dentro de las predicaciones? pues dentro a medida que íbamos recopilando el comentario hemos ido extrayendo las citas y marcando los enlaces de comentario que cada autor de los 1.650 autores que pronto está dicho luego hablaremos de 20 autores porque aquí también hay otro trabajo en el campo cada uno ha enlazado este versículo en particular de los salmos con uno o dos o tres versículos de la Biblia en particular y cada uno distintos probablemente y cada uno distintos de forma que desde Génesis 1 1 a Apocalipsis 22 quedan comentados todos los textos principales de la Biblia todos los textos fundamentales entonces lo que hemos hecho ha sido marcar cuando un autor o un comentarista un predicador cita un texto de la Biblia citando un salmo lo relaciona con un texto de la Biblia lo hemos puesto a pie de página mira te pondré un ejemplo para que los que nos escuchen vean claro el uso de esto y por qué decimos la revelación escritural a la luz de los salmos porque el tesoro de David no es un comentario es básicamente un macro un macro comentario de los salmos eso no nadie lo va a quitar pero además de un comentario a los salmos es un comentario a toda la Biblia a la luz de los salmos si tú tuvieras que hacer una exposición una predicación un estudio bíblico sobre el discurso de Pablo en el Mareopago de Atenas Hechos 17 irías a buscar material en el tesoro de David yo empezaría por el comentario de Samuel Pérez Millos empezarías por aquí por el hecho y encontrarías muy buen material porque el de Pérez Millos es excelente pero te digo que es posible que en el tesoro de David encuentres tanto o más material que lo que puedes encontrar en el de Pérez Millos que comentan todos los hechos es un tipo de material distinto son predicaciones y te digo solamente para que te hagas una idea en estas palabras de Pablo en él vivimos y nos movemos y somos hay 14 enlaces diferentes de 14 autores enlazando las palabras de Pablo en el Mareopago de Atenas con versículos distintos de los salmos desde los padres de la iglesia hasta la época de Sponcho y yo para acabarlo de completar añadí una nota ya que había tanto material sobre el discurso de Pablo aclarando en una nota quien eran estos fibósofos que Pablo cita en el discurso de Atenas en el Mareopago Epibénides Denosos Arato quienes eran y otros fibósofos que cita Pablo en sus escritos te digo encontrará más material sobre el discurso de Pablo en el tesoro de David que en muchos otros comentarios por esto el tesoro de David no es un comentario a la Biblia es a toda la Biblia a la luz de los salmos y esto es algo que ningún otro comentario excepto el tesoro de David puede aportar que es la Biblia comentada a la luz de los salmos ningún otro comentario incluyendo el tesoro de David en inglés incluyendo el tesoro de David en inglés que no tiene estos índices porque hablemos del trabajo de campo que decías antes y volvamos para atrás el índice 1 que es lo que ibas a citar el de autores el índice de autores Spunschol antes lo has dicho escribió el tesoro de David en fascismo se publicaban así y simplemente debajo ponía un nombre no se ponían las citas bíblicas simplemente se ponía se escribía el versículo pero no se indicaba la cita que era del autor no se daban las fechas porque muchos eran contemporáneos otros no de muchos de ellos no se daban las fechas de nacimiento ni de defunción porque muchos estaban vivos tampoco Spunschol citaba en muchos casos la mayoría la obra de donde las fuentes la obra de donde procedía todo eso ha sido un trabajo de campo campo que se ha añadido aquí siempre que ha sido posible que es un 98% se ha citado el autor y la obra de referencia y luego estos autores se han recopiado en un índice de autores los 1650 indicando cuáles son los áumos que cada uno comenta has citado a Epimedes de Nosos a Arato pero sabemos que dentro del tesoro de David hay muchas citas de mucha gente que no son personajes bíblicos como estos dos o que son personajes históricos del momento que los predicadores pues citan porque son políticos son gente relevante del momento monarcas o incluso personajes ficticios hay gente de la mitología griega que eran arquetipos de personalidad que la gente las personas que escuchaban la predicación sabían quiénes eran pero a día de hoy no sabemos quiénes son y dificulta un poco la comprensión de la predicación estos personajes figuran en otro índice antes te decía que el tesoro de David es toda una biblioteca y no solo de conocimientos bíblicos de conocimientos de cultura general porque estos hombres que predicaban tenían un conocimiento de la cultura de los clásicos de la historia tremendo y citaban a otros autores constantemente como hacía Pablo en Atenas indiscutiblemente entonces el tesoro de David está lleno de citas literarias de autores de este tipo de citas de personajes de citas grandes militares reyes papas y llegué a la conclusión de que sería bueno todo esto recopilarlo para que el lector lo tenga en un índice y poderlo consultar y en este segundo tomo hemos añadido para el tomo uno y para el tomo dos para ambos tomos no solo para el dos porque siempre trabajamos la obra como un conjunto para el tomo uno y tomo dos la estos personajes que no son personajes transcritos ni citados por Spurgeon como comentaristas sino personajes citados físicos químicos Arquímedes Aristóteles bueno Aristóteles está citado en párrafos hay comentarios en algunos veces pero Arquímedes sería otro caso que no todos estos personajes los hemos recopilado en un índice y hay más de 500 personajes citados de este tipo entre el tomo uno y el tomo dos del tesoro 500 personajes que se van repitiendo además que no es que hayamos seleccionado un personaje aleatoriamente algunos se repiten en 15 o 20 salvos por eso sí sí y por último el último índice que nos queda por comentar es el índice para mí de referencia para todas aquellas personas que quieran estudiar temáticamente el tesoro es el índice de temas temático analítico bueno este es el índice que más trabajo ha dado indiscutidamente porque este sí que es trabajo de campo que hemos tenido que ir leer todo el tesoro de David y extraerlo temáticamente hemos elegido en este caso en el primero ya estaba este índice hemos aumentado los temas en este segundo tomo hay entre el tomo uno y dos más de 200 temas clave desde la letra A hasta la letra Z empezando con aceite con la palabra aceite que ya es extensísimo para unción para la balanza hay temas concretos como depresión temas como venganza murmuración temas concretos útiles en la vida espiritual y pastoral y de cada tema hemos ido extrayendo haciendo subtemas y extrayendo frases de 40 caracteres pronunciadas por cada uno de los comentaristas de forma que el que quiere saber sobre un tema no tiene más que ir a ese tema ir repasando las frases por subtemas de cada comentarista y se indica la frase lee un resumen de la frase de lo que dice el texto 40 caracteres un resumen se indica el salmo capítulo el salmo y versículo del salmo donde se encuentra y el autor quien lo dice de forma que esto permite estudios temáticos tremendos por ejemplo uno quiere saber que dijo Lutero sobre la predicación cristiana pues puede ir al tema predicación y buscar todas las frases de Lutero leerse las frases de Lutero sobre la predicación cristiana sacadas extraídas del texto de los dos tomos del texto de David y con esto ya podrá hacer un estudio sobre qué opinaba Lutero de la predicación cristiana que el predicador tiene que ser santo porque la conducta del predicador afecta la predicación que la predicación tiene que ser inspirada con fuego y no con demasiada frecuencia no tendría de memoria pero hay como nueve conceptos distintos frases de 40 caracteres dichas por Lutero sobre la predicación cristiana en el texto del texto de David y todo eso está entre sacado del texto y recopilado en un índice esto es de una evutividad brutal para predicadores y para personas que también yo conozco personas y tendremos invitado a Luis Panduro que hablará de esto como para su trabajo profesional en la radio para poder hablar de temas concretos con gran facilidad 12 años de trabajo dan para muchísimo tiempo hablando pero podríamos estar horas entonces lo que vamos a hacer es volver a invitarte para otro programa que cerrará esta serie de podcast para que nos hables del segundo tomo que incluye el Salmo 119 que mucha gente se preguntaba por qué en este no en el primero no y también hablaremos de la distribución de los salmos porque hemos decidido no poner los correlativos del 1 al 150 sino que los hemos ido alternando pero antes de cerrar yo tengo una última pregunta que te voy a hacer a ti y que voy a hacer a todos los invitados del programa y es una pregunta muy personal si hoy tuvieras que escoger un Salmo cuál sería hoy tu Salmo favorito sabía que esta caería y esta es la pregunta más difícil porque yo te contestaría a todos todos me han hecho saltar lágrimas cuando os he trabajado pero el 23 el Salmo 32 que Utero decía que era el Salmo Pauino porque es una conexión con el Epístolo Salmo Santo 46 también Salmo de Utero Castillo Fuerte de ahí se abrió el himno pero yo te diría que si tuviera que escoger uno me quedaría con el Salmo 73 y es un Salmo extraño porque es un Salmo de cuestionamiento a la justicia divina es el Salmo del por qué por qué señor por qué pasan estas cosas pero es un Salmo que yo diría que expresa el sentimiento de mi vida y yo he tenido a lo largo de mi vida mis dudas como teotólogo en cristiano y el salmista las tuvo las tuvo en el Salmo 37 las tuvo en el Salmo 73 y en el Salmo 77 tuvo sus dudas sus momentos y es un Salmo que nos enseña de que la fe para mantenerse no puede mirar para abajo tiene que mirar para arriba la fe para abajo se hunde y dice el salmista cuando entré en el santuario y miré hacia arriba me di cuenta de que las cosas no son como uno más bien en este mundo pero también te diré que el Salmo 73 es un Salmo magistrado porque empieza explicando esta experiencia que todos hemos vivido en un momento de nuestra vida pero a partir del versículo 22 se convierte en yo te diría que la cajita secreta dentro del cofre del tesoro hay una cadena de versículos que es un collar de perlas verdadero primero me tomaste de la mano y me guiaste versículo 22 versículo 23 a quien tengo yo en los cielos sino a ti versículo favorito de Teresa de Abio más conocida como Santa Teresa de Jesús yo 24 que es mi versículo favorito y lo recuerdo porque fue el versículo que mi primo Pablo predicó en el entierro de su propio padre José María Martín que es me has guiado según tu consejo y después me recibirás en moria este es el versículo que pongo de dedicatoria a todos los que me piden que me dedique aunque soy David salmo 73 24 me has guiado según tu consejo y después me recibirás en moria que este sea hija y la experiencia tuya y la experiencia de todos que nos escuchan muchas gracias gracias Eliseo por dedicarnos este tiempo gracias por esta obra gracias por tus palabras y por compartir con nosotros algo tan íntimo como es el salmo preferido que es algo que se lleva dentro y que no todo el mundo lo comparte para todas las personas que nos escuchan gracias por atendernos en el día de hoy gracias por escuchar este podcast y les recomendamos que estén atentos al segundo podcast el segundo de esta serie lo dedicaremos a hablar de la vida y obra de Carlos Spurgeon con un invitado muy adecuado para este tema que es Juan Carlos de la Cruz autor de la biografía de Spurgeon que saldrá editada en Clie próximamente en el año 2021 muchas gracias gracias por ver el video Amén.